...número tricentésimo décimo de nuestra querida Chihuahua capital. El día de hoy, revivimos el recuerdo de ese glorioso día en el que quedó plasmada la identidad de esta gran ciudad. Y nos servimos de este memorial para siempre al recordar quiénes somos y de dónde venimos, pero también al tener una clara conciencia del futuro, un futuro al que aspiramos y que nos dirigimos con paso firme. Chihuahua ha sido el espacio vital de muchas generaciones. Aquí han realizado su vida grandes mujeres y hombres que tras de sí dejaron como huella indeleble un gran patrimonio histórico y cultural. Patrimonio del que todos formamos parte y que se encuentra plasmado en nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestras calles y nuestros edificios. Hoy, a modo de homenaje, quiero leer un fragmento del poema La Catedral de Chihuahua, de la autoría de uno de los más queridos maestros de Chihuahua, el doctor Enrique Servín Herrera. Cualquier cosa se sabe, aunque no dure para siempre. Dura más que los hombres, una camisa, unos lentes, un viejo libro, una flor seca entre sus páginas. Con más razón, la piedra poderosa del templo y sin embargo, la pátina de polvos y de soles, el lento envejecer del templo inanimado, es sin duda también todo aquello, la historia compartida, los recuerdos, lo inabarcable y numeroso. También lo ya olvidado y perdido para siempre, el borradizo transcurrir de los hombres en el aire, un aire luminoso del tiempo. Estos 310 años de la fundación de Chihuahua son ocasión de orgullo para todos nosotros, pues somos herederos del gran legado que nos dejaron todos esos chihuahuenses, que con el paso de los años fueron entregando sus vidas para edificar esta, nuestra querida casa común. No permitamos que esa historia compartida, a la cual se refirió el doctor Enrique Servín, se convierta en el olvido. Mantengamos vivo el recuerdo de los chihuahuenses, que como Antonio de Eze y Ulloa, nos enseñaron que los sueños se cumplen y que vale la pena emprender el camino para alcanzarlos. Mantengamos su memoria, la memoria de Chihuahua siempre presente y sigamos trabajando, porque nuestra querida ciudad crezca, crezca en materia y en espíritu, para que las generaciones futuras, al igual que nosotros, reciban cada vez una mejor ciudad. Muchísimas felicidades a todos los chihuahuenses y muchísimas gracias por hacer juntos una mejor ciudad.